¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. El juego del calamar está a punto de convertirse en la serie de Netflix más exitosa de la plataforma. Y mientras Shunho Young y Biyomi, quienes se ganaron el corazón del público, continúan ganando popularidad en las redes sociales, el director de la serie acaba de revelar que ellas estuvieron a punto de no obtener sus papeles. Por eso hoy te presentamos Shunho Young y Biyomi casi se quedan fuera del cast del juego del calamar. El juego del calamar es la última obsesión televisiva que se está apoderando de nuestras pantallas. Y aunque hay personajes que realmente nos hicieron llorar, odiarlos y amarlos, fueron las participantes 240 y 67 quienes se robaron el corazón de todo el público. De hecho, Ho Young Shun se ha convertido en la actriz coreana más seguida de Instagram. Sin embargo, mientras la serie cobra más popularidad, los directores están revelando algunos datos curiosos sobre su creación. Por lo que fue durante una entrevista donde Han Dong Young confesó que originalmente no iba a incluir a mujeres en el juego. Cuando escribí esto por primera vez hace 10 años, originalmente eran personajes masculinos. Shunho Young se llamaba originalmente Ji-Hun. Reveló el creador. Ahora bien, recordemos que en uno de los juegos ambas hacen equipo. Pero al darse cuenta que solo una sobreviviría, prefieren pasar sus últimos minutos conociéndose. Es por eso que Han detalló que el hecho de incluir a mujeres era porque ellas iban a ser las únicas que no pelearían por tratar de matar a la otra. Cualquiera que se ha llevado al final de su vida se verá envuelto en algún tipo de disputa. Sin embargo, si iban a haber personas que no participaran en ese tipo de negatividad, quería que fueran Cien Bayonne y Ji-Hun. Declaró el director. Además, también reconoció que ambas eran los personajes perfectos para mostrar empatía una por la otra a pesar de no saber por qué estaban ahí. Sentí que si alguien podía encontrar amistad, solidaridad, empatía y comprensión en esta situación, a pesar de no conocerse en absoluto, serían ellas dos. Después de escribirlo, me di cuenta de que hay algo sobre las mujeres y su solidaridad que tienen más persuasión. Así que sin duda alguna, la serie hubiera sido muy diferente y menos emotiva sin la participación de ellas dos. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.